Hola, Guevara, ¿cómo va? ¿Llamó Eugenio? Eh, no, Rubio no. Ay, qué raro, porque me dijo que me venía a buscar para ir a ver las clínicas para Fede. No, no, no sé nada. ¿Quiero un verde? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Tiene problemas con la vista, Guevara? No, ¿qué está diciendo? Lea eso, a ver. ¿Qué? Lea ahí. ¡Déjase de joder, carajo! Le no fue al médico, me prometió que iba a ir al médico y no fue. ¿Está la doqui? Ahora se va a enterar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? Este... Nada, él se cayó, tía, le dijo. No, le estaba comentando a Guevara, viste, que en la escuela me tienen loca con el tema de Fede. Ya no sé qué decir, y de todo el tiempo preguntar. No, nada, nada, vos callada. ¿Qué se tienen que andar metiendo? Claro. Si no es para dar una mano, los de afuera son de palo. Sí, viste, siempre hay alguna que quiere jorobar. Sí, son todas una hiena esas, eh. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué día, hola? Hola. ¿Qué? Hola. Llevante un bebé, tomá, llématelo. No me llamaste. No, no, no te llamé porque vine directamente del kiosk a buscarte. ¿Vamos entonces? Sí, sí. Bueno, vamos. Acá tengo mi saco. Bueno, tómatelo vos. Bueno, che, mucha suerte, eh. Gracias. Más que como este no vaya todo en tu vida, ¿verdad? Ahí está, vamos, vamos. Chao, chao, chao. Bueno, no sé vos, pero yo te voy a seguir laburando, eh. Ay, no jodás, que duele, che. Con el colchanazo que tenés atrás. Permiso, Guevara. Acá está la ropa que faltaba. Me llevaba la ropa arrugada, la torre y... Me mataba, ¿eh? Gracias, Rubia. Si le digo algo, ¿me va a creer? ¿Qué? Que esto así es como una ñapi en los riñones, para Guevara, ¿no? Hice de su casa, Rubia. Bueno, pero usted se muda para estar mejor. Deja esta casa, pero para ser feliz. Acá también era feliz. Con fe, con usted, con... Con el Sandro. La medialuna de Sandro. Eh, pero bueno. No me quiero ir, pero... Está. ¿Le puedo pedir algo? ¿Qué? Nunca deje de ser mi gomía. Nunca voy a dejar de ser su gomía. Cualquier cosa que necesite, esta es su casa. Aunque no creo que necesite mucho, ¿no? Porque Venti lo va a saber cuidar muy bien. Sí, yo le quiero mucho a la torre. Pero usted también. Es diferente con usted. ¿Cómo podemos hacer para poder hablar? Vamos, no, espere poquito. No, este... Voy a preparar mi valija porque le tengo que llevar a... ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que hablar? Ah, no. Le tengo que llevar las cosas a Gesell. Tenemos que hablar, Rubia. Por eso por mi cuñada Betty, levanto mi copa... ¡Betí, chaguita! ¡Mira qué hermosa! ¡Betí, chiquita! Clary. Buenas noches. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza